¿Sabías que tu empresa pública de aseo Aguas de Bogotá garantiza sus servicios en 12 localidades de la capital colombiana? En Gativá, Fontibón, Barrios Unidos, Teusaquillo, Chapinero, Los Mártires, La Candelaria, Santa Fe, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal y Usma. Tu empresa trabaja por una Bogotá limpia, pero necesita de tu ayuda. Saca tus residuos en los días y horarios establecidos. Para más información, visita las páginas web www.aguasdebogotá.com.co, www.acueducto.com.co, www.uaes.gov.co o comunícate a la línea de atención al usuario 110.